Bueno, buenas tardes, noches. Este vivo básicamente es para hacer la presentación de lo que va a ser el programa de gobierno de la Libertad Avanza. En los siguientes minutos vamos a estar describiendo cuáles son nuestras políticas más significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que el programa no, digamos, extingue lo que voy a estar diciendo. O sea, es más profundo, pero vamos a estar dando los grandes lineamientos de lo que será nuestro programa de gobierno. Sin lugar a dudas, el corazón de todo el problema argentino está en el Estado. Por lo tanto, lo primero que vamos a estar describiendo es la reforma del Estado. El Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos. No solamente por su tamaño elefantiásico, que lo torna impagable, sino también por la maraña de regulaciones que se desprende de cada una de las oficinas estatales que entorpecen el funcionamiento de la economía. La función del Estado no es entrometerse en cada aspecto de la vida de los individuos, ni para bien ni para mal. La función del Estado es proteger los derechos fundamentales, es decir, proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Por ello, nuestra primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado, para volver al modelo de Estado que teníamos antes de la llegada del kircherismo al poder. En ese sentido, vamos a eliminar todos los ministerios, salvo siete, que son el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Infraestructura. Y lo que sí vamos a hacer es adicionar un ministerio. Vamos a crear el Ministerio de Capital Humano. Además de estas cuestiones, vamos a eliminar todas las jefaturas de gabinete de todos los ministerios, secretarías y direcciones que se crearon simplemente para colocar amigos. Vamos a eliminar todos los equipos de análisis de políticas públicas creada en cada ministerio que hoy funciona como peaje y centralizaremos el proceso de control dentro de la jefatura de gabinete. Poner en funcionamiento efectivo el área de control de gasto de cada ministerio para controlar el gasto público. Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías y demás. No vamos a echar a ningún empleado de carrera del Estado. Serán reasignados a áreas donde sí sean necesarios. Lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos y nombramientos que se hayan hecho durante el año 2023. También eliminaremos todo tipo de privilegio como seguridad, choferes y demás para todo el personal del Estado, con excepción de las personas que lo requieren por cuestiones de seguridad. Además, avanzaremos en el cierre o privatización de todas las empresas públicas, incluidas TELAM, la Televisión Pública, el INCA, INADI y todos los demás organismos que se utilizan como refugio del ñoquis de la política. En cuanto a las reformas económicas, la Argentina no crece hace décadas. El modelo económico implementado por los políticos durante los últimos años